11.52 de la mañana, la temperatura en Río Cuarto, 24 grados, con un sol a pleno después de los días de frío que hemos vivido. Y bueno, los tiempos que corren nos invitan a que estemos ocupándonos de toda la conflictividad que se está atravesando en este país. Y esto que decía hace un rato del estado deliberativo, en el que estamos en pleno enero, deberíamos estar todos tranquilos, descansando, con las cuentas ordenadas, con la casa ordenada. Bueno, es todo un despido de este país y la gente que está en las organizaciones, en los sindicatos, en los partidos políticos, los que tienen conciencia de lo que está sucediendo y de los perjuicios que se están provocando, se están organizando y están en ese estado deliberativo. Ayer hubo en nuestra ciudad una reunión muy numerosa, me llamó mucho la atención la cantidad de gente que fue a la reunión de la multisectorial que se hizo en el sindicato de empleados municipales. Su secretaria general está aquí en la radio, Jorge Lina Fernández. Muchísimas gracias por venir. Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos acá. Están trabajando enero. Todos trabajando, pero bueno, con plena conciencia de la situación. Y vamos allá de una crisis, ¿no? Porque hemos vivido muchas crisis, pero acá da la sensación de que estamos peleando por algo mucho más grande, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ayer, bien lo decías vos, en la reunión de la, en una segunda reunión de la multisectorial, digamos que esta iniciativa vino, por supuesto, en consecuencia de todo lo que venimos viviendo, ya desde el gobierno anterior, con esta crisis económica, con una alta inflación, aún así, dentro de todo podemos, por ejemplo, los sindicatos sentarnos en una mesa paritaria con cierta proyección, cosa que hoy ya eso no lo tenemos. Mes a mes, ¿no es cierto? Es mes a mes, pero además a mes vencido. O sea, ocurren los eventos económicos y nosotros nos lo podemos dirimir después de todo eso. O sea, durante la consecuencia de estos eventos, nosotros tenemos que afrontar esas situaciones con lo que tenemos en el bolsillo, con lo cual, de ahora en adelante, si esto sigue así, nadie indica lo contrario, que no vaya a seguir así, es más, va a estar peor. Tenemos que afrontar con nuestro salario el alimento, el alquiler, la educación de nuestros hijos, el transporte, la luz, el gas, estamos hablando de cuestiones que son básicas. No estamos hablando de una época, yo esta mañana me acordaba en otra nota del tema de, estaba, qué sé yo, la compra de dólares o la, del dólar blue. ¿Quién más habló del dólar blue? No, casi no se habla. No se habla más. Si bien están subiendo los dólares. Sí, sí, pero de, no sé, es como que no es el tema del día, ¿no? Que todo el mundo andaba viendo, todo el mundo, digo, no, los trabajadores, todo, de cuánto estaba el dólar. Bueno, listo, dejó de ser un tema y cuando esas cuestiones dejan de ser tema o dejan de ser tema, poder descansar, como bien lo decías, todos esperábamos descansar y no se puede, digamos, la mayoría no, o por lo menos las organizaciones sindicales no nos pueden tomar de descanso. Pasamos a discutir cuestiones básicas como esto que te digo, ¿con qué salario, con qué ingreso en el caso de las economías informales, que son la diaria, el remisero, el taxista, el vendedor ambulante, el auxiliar de la casa de familia? ¿Cómo, cómo vamos a afrontar, cómo estamos ya afrontando nuestra vida cotidiana de poner, claro, de ir al supermercado? Yo el otro día fui y presté atención a las caras. La verdad que no, no, es tremendo, es trágico ver cómo los alimentos básicos se han triplicado, cuadriplicado el precio, con lo cual esta cuestión de la inflación, que también nos han dicho que es del 25,5, del 27 acá en Córdoba, que siempre además es una de las provincias y Río Cuarto, una de las ciudades más caras, que supera la media inflacionaria, ya hasta nos parece un poco mentiroso, porque cuando vamos a hacer las compras no refleja esa realidad en absoluto. Entonces, estamos en un contexto totalmente adverso, mucho peor que antes de diciembre, del 10 de diciembre, y con una proyección hacia adelante que no tiene el más mínimo horizonte de poder mejorar en absoluto. Pero si el otro presidente o alguno de sus atletas están diciendo, van a sufrir, van a sufrir, ¿por qué tenemos que sufrir? Bueno, que es un mensaje, es un mensaje, nosotros estamos, es una cultura del sacrificio, o sea, el trabajo es un sacrificio, ser a madre de casa es un sacrificio, atender a los hijos parece que fue un sacrificio, o sea, es la cultura del sacrificio, Tiene que ver con lo religioso, porque la iglesia católica nos merece mucho. Sí, tiene que ver con lo religioso, una cuestión filosófica. Sí, esto de que la vida es sacrificio, ¿por qué? Exactamente, porque, eso por eso hablamos, cuando nosotros, exacto, cuando nosotros hablamos de salarios dignos, de ingresos dignos, de un trabajo formal, en blanco, de genuino, estamos hablando de esto, de decir, de qué sacrificio estamos hablando, y en todo caso, ¿por qué siempre nos tenemos que sacrificar los mismos? Porque, evidentemente, hay una transferencia de, o sea, de nuestro bolsillo vamos a poner más plata para la luz, más plata para el gas, más plata para el combustible, más plata para los alimentos, Entonces, los dueños de todo eso, son cinco tipos en la Argentina. Entonces, es para cuestionar, nadie. Nadie. Esa es la otra también crítica. Sí, muchos se han ido mucho de pico con el tema, pero nadie abrió el juego, siguen siendo las mismas personas desde siempre. Se han tocado los verdaderos intereses, que es el que, por ejemplo, yo siempre digo que es el poder económico oculto en el subsuelo de la democracia, que cada tanto aparecen y, por lo menos ahora se hacen ver, antes nos hacían un golpe de Estado, hoy se hacen ver, y te dicen lo que van a hacer, pero con este mensaje, ¿no? Entonces, vos recién decías en las organizaciones que tenemos cierto nivel de conciencia de lo que está pasando, es porque realmente no todos tienen ese nivel de conciencia. No solamente por lo salarial, no solamente por la calidad de vida que estamos perdiendo día por día, de forma inmediata, sino el avance hacia las instituciones democráticas que tanto nos ha costado conseguir, con todos sus errores, con todas sus fallas, con todos sus juicios sin fallar, como decimos siempre, pero es el mejor sistema que conocemos hasta ahora y mediante este decreto de necesidad y urgencia, que la palabra misma es contradictoria con el contenido, porque no todos de necesidad y urgencia, o con la ley ómnibus, ayer lo dijo el compañero Levy, es una reforma constitucional de hecho, encubierta en un decreto de necesidad y urgencia, entonces... Que debería haber sido rechazado de plato por todos los legisladores. Por supuesto, bueno, pero ahí sí, bueno, por eso digo, el respeto, digamos, hasta ahora por las instituciones, está dado, por ejemplo, en las reuniones de las comisiones, que cuando uno escucha los argumentos legisladores, yo por lo menos lo que escucho, yo me agarro la cabeza, porque encima cada comisión tiene un tema distinto, ayer le leí en lo de la parte ambiental, los años, los años de lucha que llevó lograr una ley de bosque nativo, como una ley que fuera contra el desmonte, con el tema de la siembra de soja y demás, que produce todo el cambio climático, y demás, los glaciares, las reservas naturales de agua dulce, lo quieren arrasar, entonces esa es la conciencia que como argentinos nosotros debemos tomar, no es solamente el día a día, está el país en venta, por eso la consigna por ahí que está media allá, nada que sea, la patria no se vende, es que es realmente así, y hay que tomar conciencia de eso, porque fueron muchos años de lucha que los vamos a tirar a la basura, si no plantamos nuestra postura ante nuestros representantes, o sea, esto va a pasar, está siendo analizado en el Congreso. Ayer estuvieron con Natalia de la Sota, dirigente de la CGT, ¿no? Sí, sí, eso, pues el viernes, mañana, mañana hay un plenario de CGT, donde van las autoridades nuevas, van a informar sobre todo, tanto lo que se hizo en Buenos Aires, en el confederal, como en la reunión con los legisladores, digamos, yo creo que llegó el tiempo de que ellos han llegado a donde llegan en su puesto, en su cargo, por nosotros, más allá de quién o no votó, es el sistema democrático el que los puso, y yo creo que llegó la hora de que se pongan los pantalones largos y las orejas bien grandes para escuchar lo que el pueblo les está diciendo. No pueden ir en contra a cambio de bajada de dinero, no pueden ir en contra de la población a cambio de cargos que están ocupando, porque es así, se están acomodando, ¿eh? Por lo menos lo que vemos nosotros en Córdoba, un gobernador que dijo una cosa, dando la elección, y ahora sale en los medios, parece un perro bulldog, yo lo desconozco, digamos, tampoco lo voté, porque en cierta manera sabía la línea, y esto no le da nada a decirlo, pero tampoco vi ese perro bulldog que yo veo ahora enfrentando a una jubilada en una entrevista, no, en una cobertura periodística, o diciéndole, diciendo que lo, o un funcionario diciendo que hay médicos y docentes que son un desastre, y que los van a auditar, y es, o sea, es todo un mensaje para poner en contra a la sociedad, porque yo me pregunto, y a ellos, ¿quién los audita? ¿Quién, quién, cómo revisan el nivel de productividad de los funcionarios? ¿Cuánto cobran? Ellos lo dicen desde un lugar muy cómodo, lo dicen desde el lugar donde hubo un funcionario que salió de la ruta con un auto judicializado y mató a una persona y dejó mi expléjica a otra, o lo dicen desde el lugar de un funcionario que puso un médico trucho acá durante la pandemia. ¿Cuáles son los desastres que hemos tenido? Esos son los desastres, porque ellos tienen una doble responsabilidad, a ellos se los eligió para gobernar, para gestionar, para diseñar políticas públicas que beneficien a la población, no esto que estamos viendo ahora. el ajuste, el sacrificio, el aguanten, ¿por qué? ¿Por qué siempre los trabajadores? ¿Por qué siempre los barrios? ¿Por qué las madres solas? ¿Por qué nosotros siempre? Bueno, ha llegado la hora de interpelarse cada uno de nosotros. Y hay que preguntarle a cada diputado, a cada diputada, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a levantar la mano o no? Exactamente, yo sinceramente, en este momento no me gustaría estar en sus zapatos, porque realmente ha llegado la hora de dar respuestas a todo esto que saben que se iba a venir. Sí, pero hay una extorsión a la vista de todos por parte de presidencia, ¿no? O sea, gobernadores, la caja, la famosa caja, la famosa caja. Entonces, pero no podemos someter a la población por intereses políticos propios del partido al que pertenece o personales por una caja. O sea, acá es momento de plantarse y salvar lo que queda de esta patria. Yo considero que ya de tanto saqueo durante nuestra historia, esto viene de la colonización para acá, y todavía estamos sobreviviendo, pero sobrevivimos gracias a esto, a los movimientos de base, a que cuando nos sentimos amenazados salimos a la calle, salimos a reclamar, organizarnos. Acá está corriendo riesgo el puesto de trabajo, el salario, los recursos nuestros, recursos naturales y demás, que no era, tampoco vamos a decir que estábamos en la panacea. No, de ninguna manera. Es una permanente lucha. ¿Qué hiciste en los últimos cuatro años? Yo me quejé. No sé qué hizo el que dice que hiciste, porque se habrán quejado, me imagino, contra el gobierno de Alberto Fernández, contra Maza. Lo que yo le quiero preguntar es, ¿cómo se hace para luchar, organizarse, construir, en una ciudad donde el 75% de los electores rebotó a mi ley? Usted debe tener muchísimos afiliados que rebotaron a mi ley. Sí, por supuesto. Sí, bueno, de hecho, si tenemos ese porcentaje es por eso. Yo creo que quienes sabíamos, que veíamos que esto iba a suceder, porque ya lo hemos vivido, porque tenemos cierta edad ya lo hemos vivido, avisamos, dijimos que iba a suceder, o sea, desde ese lugar estamos completamente con esa tranquilidad. Ahora, ¿cómo revertir esto? Y bueno, la única verdad es la realidad, como decía Aristóteles, yo creo que el pueblo solo se va a dar cuenta lamentablemente que es cuando le tocan el bolsillo o cuando le llega un telegrama de despido es cuando reacciona. pero acá, como te digo, lo que hay que hacer es familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo, intentar crearle esta conciencia histórica. O sea, son los mismos de siempre, son los mismos de la de Ulquiza y Mitre, son los mismos de la Revolución de Mayo, son los mismos, son los mismos, porque nuestro país está construido así y son etapas. Bueno, esta es una etapa histórica donde se está dirimiendo quién se queda con la riqueza. Es eso, de base. Y por eso, también, si hay algo que han hecho bien la ideología de derecha, el neoliberalismo, es hacerle creer al pobre o al trabajador que tiene que sacrificarse, que tiene que sudar, que tiene que pedir préstamos, que tiene que estar siempre empeñado, siempre en deuda para poder progresar, porque así tiene que ser. Y defendiendo a los multimillonarios. Porque el empresario da trabajo, el empresario no da trabajo, el empresario necesita al trabajador. ¿Y sí? Es así. Por eso caifuran cuánto, cuánta plata no gana cuando hay un paro. Claro, todo es una media, bueno, es el sistema capitalista más cruel, digamos, de evaluar todo, o sea, hasta la propia vida del trabajador está mercantilizada. Basta ver un resumen de cuenta de tarjeta de crédito o que está siempre el sistema generando necesidades básicas. Hoy, tener internet no es una necesidad básica, tener un celular es una necesidad básica, porque si no, no podés trabajar, no podés movilizarte, no podés atender a tus hijos en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, mientras nosotros sigamos siendo esclavos de esa manera de vivir, por un lado, y por otro lado, nos sigamos creyendo que tenemos que sacrificarnos, sudar, llorar para poder vivir dignamente, bueno, estamos complicados. Por eso, ese nivel de conciencia es el que hay que trabajar muchísimo desde los sindicatos, desde las organizaciones sociales, es agotado, es agotado porque es un trabajo de hormiga, de hormiga, por eso, por eso otros países están, cuando nos comparan con otros países y dicen, está más avanzado, sí, bueno, pero tienen mil años de historia y otro nivel de conciencia. Sí, este, hay momentos donde yo quisiera estar un rato en Suiza, porque este país, no, no, me refiero a estar un poco tranquilo. Todo lo que acá no quiere que se haga se hace en Suiza, por ejemplo. Sí, lo digo por eso de estar un poco tranquilo, no tenemos casos, el 2023 fue tremendo y esto arrancó. Y venimos de la pandemia, de tanta pérdida, tanto dolor, tanto encierro, incertidumbre, pérdida de trabajo, pérdida de ingresos, o sea, la venimos remando en un frasco de dulce de leche, es la verdad. ¿Qué han decidido ayer, Jorgelina, la reunión de la multisectoria? No, ayer estamos, digamos, estuvo muy positivo, primero porque había más de 150 personas en nuestro salón, fue, era para celebrar, o sea, están movilizadas las bases, estuvo CTA, estuvo CGT, a través de Fabio Oviedo y Donato Montori, que son adjuntos, porque los generales estaban en Córdoba. Con Natalia de la Sorte. Sí, están en esa reunión. Lo bueno de esto es que, digamos, estamos un poco estamos esperando cuáles son las definiciones de las centrales que convocaron a esta fecha, que es la semana que viene, pero ya se sabe que va a ser en horas del mediodía, así que la multisectorial en eso coincidió. El 24 al mediodía. El 24 al mediodía en la Plaza Hermosa de San Martín. Ahí la concentración. Sí, ahí nos vamos a concentrar y nos vamos a movilizar hacia el centro, pasando por la municipalidad de Río Cuarto y luego el Consejo Deliberante, que si bien en el Consejo Deliberante están en receso administrativo, es a modo simbólico, es a donde tenemos que recurrir hoy, que son nuestros representantes, son nuestros legisladores, de abajo hacia arriba, para que escuchen lo que la población les está queriendo decir y lo lleven al Congreso de la Nación. Esto, la verdad es que sobre todo, ¿no? Sobre todo este tema de la suma del poder público, eso no ha pasado nunca. esto de querer sacar las facultades del Congreso. con el Congreso cerrado, digamos, yo me acuerdo una vez vine con Pablo en ese portinero, Pablo Callejón, y yo dije la única manera que puede llevar adelante lo que el presidente quería, quiere hacer, es como hizo Fujimori en Perú, o sea, es la gran Fujimori, es cerrar el Congreso y gobernar. A veces, tengo la sensación de que están esperando que les rechacen todas estas leyes en el Congreso para tomar la decisión igual. Por eso digo que esto recién empieza, esto recién empieza, y hay que trabajar mucho en esto, en la conciencia, a mí, me alerta y en cierto grado me molesta que hay sectores políticos que se embanderan en las instituciones de la democracia y hoy están callados, no dicen absolutamente nada, mudo, o sea, ¿cuánto nos está costando el pueblo argentino esa mudez? O el apoyo al DNU o a la ley ómnibus. Nos está costando esto, nos está costando la vida, porque no vamos a poder ni siquiera ir a trabajar si sigue esto en estas condiciones, no vamos a poder mandar nuestros hijos a la escuela, son cosas básicas. Ustedes tienen seguramente comunicación con sindicatos y organizaciones de distintos lugares de la provincia y de países que están todos así, movilizados. Todos así, todos así, estamos en federación, nosotros estamos en federación de sindicatos municipales, hay municipios que ya han declarado la emergencia, que ya han despedido trabajadores o les han cortado o rebajado el salario, la verdad que la situación es muy crítica, pero aparte no tiene fundamento, no tiene argumento, sobre todo en los municipales que somos la primera línea de atención a la comunidad y más en época de crisis. ¿Cómo están con el ejecutivo ahora? No, ahora estamos en un periodo de tregua, si se avanzó en un bono no remunerativo, que era lo que habíamos pedido en diciembre, que el monto corresponde a casi ese 30% que se perdió en diciembre y ahora las negociaciones van a ser de manera mensual, otro desgaste más, estar sentándose todos los meses a ver y encima con, digo yo, con la espada de Damocles viendo que no se les ocurra hacer lo mismo que hace provincia de que si no, de desconocer una paritaria como ha pasado, eso dice, por eso iba a una tropella. Que además caiga de la recaudación. Sí, 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 bueno, y por otro lado. Viene menos fondo más que el hecho de que, y uno prioriza. Por supuesto, lo primero que se dejan de pagar eso nos importa. Y más en la municipalidad. Y sí, siempre se prioriza. No estoy haciendo apología de nada. No, no, no. Pero es una realidad. Lo que primero se empieza a tachar es el auxiliar de la casa particular, el que te viene a cortar el pasto, los impuestos y tal. Es así, o sea, entonces, en estas crisis no es que se toca, no se está tocando hasta ahora, no se ha tocado nadie como la famosa casta, no, 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 todo lo contrario. Así es. No se discuten jubilaciones de privilegio, o sea, nos metieron la mano en el bolsillo ahora en Córdoba otra vez con la caja de jubilaciones. Los municipales vamos a aportar el 20%. Es un montón. Una barbaridad. Somos los que más aportamos y los que menos cobramos cuando nos jubilamos. Una caja intervenida va a ser 29 años que está intervenida y parece que no pasa nada. O sea, cómo, es muy complejo el panorama. No, no, cómo van a ser los jubilados con el aumento del incremento de los medicamentos. Hoy me crucé con un compañero un inyectable de la diabetes pasó de 150 a 315 mil pesos. cómo hace un trabajador con obra social o con mutual o como se llame, depende del sindicato o cómo lo tenga organizado para afrontar eso cuando la cobertura es de un 50%, un 60%. Bueno, las escenas que se viven en las farmacias hoy en día. Bueno, o sea, entonces, ¿de qué casta me habla? En las farmacias, madre mía. Las castas son eso, lo de las farmacéuticas que están ahora y van a poner los precios que quieran en los laboratorios. Por eso digo, se está beneficiando a quien siempre han tenido el poder nada más que ahora lo liberan. Bueno, ojalá que todo este estado deliberativo y estas medidas de fuerza que se están programando y construyendo, bueno, yo creo que la están viendo como dicen ahora un poco el gobierno que se está quejando de que no avanzan las negociaciones. Dicen que se están negociando fuera del Congreso, debe ser algo. Es una camiseria. Sí, sí, sí. Es una picadora de café. Sí, debe ser también. Te doy, me das, te doy, me levantas la mano. Sí, sí. Bueno, eso es. Siempre ha ocurrido. Que no tensen, que no tensen. Porque ellos tienen esa posibilidad y ese poder hoy, pero cuando la gente se levanta, se levanta. Ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Por eso digo, volver a insistir con lo mismo y ponernos a, exponernos a todos a una situación trágica. Lo que pasa después los muertos los pone el pueblo en la dirigencia. Por supuesto, por supuesto. El problema, sí, uno de los problemas del sistema democrático es que esos que nunca ponen el cuerpo vuelven a estar en las listas para que se voten. Tal cual. Son los mismos. Ayer estaban discutiendo en la oficina de Martín Mena, el presidente de la Cámara de Diputados, qué apellido, hablando de la casta. Estaban discutiendo del tema cultura Lombardi. Lombardi que ha hecho desastre cuando todo funciona en el gobierno de Macri y antes con de la Rúa, echando gente a mansalva de los medios públicos. Lombardi estaba discutiendo los temas de cultura. Esta gente, esta gente que ha hecho tanto daño y siguen ahí, siguen ahí. Sí, sí. Por eso. El cambio que se quería hacer no se hizo. En Río Cuarto entonces la semana que viene, el 24, el miércoles 24, va a haber una movilización que va a partir desde la Plaza San Martín. Están convocando a todos. Sí, sí. A toda la ciudadanía, los sindicatos, las organizaciones, todos. Todo. Esto es un movimiento de base. De base. Somos todos militantes de base. Acá nadie cobra ni cosas de privilegio, ni afrontamos la vida como cualquier vecino. Eso es. No, no, no hay ningún, ni siquiera hay banderías políticas partidarias ni nada que se le parezca. Esto tiene una identidad común que es básicamente salvarnos la vida hacia adelante y la patria. Por qué, Lina, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Siempre la claridad que tiene. Hacemos la última pausa para el cierre ya del programa. ya del programa. Hacemos la última pausa Hacemos la última pausa